Yo recuerdo muy bien cuando se llegó el momento Aquella noche cuando nos besamos lento El clima estaba nublado con mucho viento Y ambos concordamos, nos dejamos sin aliento Como también recuerdo lo que los dos fuimos Lo que vivimos, todo lo que descubrimos Hoy pensaré, mi niña, lo que compartimos Y me duele saber que el siempre junto no lo cumplimos Quiero un mensaje tuyo pero no aparece El dolor crece y mi cuerpo se desvanece ¿Qué estarás pensando? Me lo pregunto mil veces Pido a Dios cuando anochece y te rezo cuando amanece Ay, este dolor me está matando Te sigo extrañando, lo demás sale sobrado ¿A quién engaño? Esto me hace mucho daño Porque un segundo sin ti es como si fuera un año No te preocupes por mí, estoy en otro lugar Donde no existe sufrir, solo la felicidad No quiero verte llorar, ansioso te esperaré De tu lado nunca me iré No te preocupes por mí, estoy en otro lugar Donde no existe sufrir, solo la felicidad No quiero verte llorar, ansioso te esperaré De tu lado nunca me iré No me iré No me iré Aquí estaré Te esperaré Tú lucha por tus metas y sigue para adelante Disfruta de tu familia que es lo más importante Plantea tu futuro, no estés mal por lo de antes Yo me encargo de ser tu ángel de la guarda cada instante Te estaré observando, de la mano tomando Me meteré en tus sueños para seguirte besando No quiero que sufras, no quiero que estés llorando Cada vez que sonrías, cada vez que estaré gozando Este dolor sabemos que no se mide Quisiéramos que pasara, pero es que es irresistible Algo muy grande y algo fuerte nos divide Te amo mi amor, por favor nunca lo olvides Y si te sientes mal prometo ser tu consuelo Te cuidaré en las noches porque serás mi desvelo Te querías casar conmigo, no te preocupes créelo Nuestra boda será la mejor en el templo del cielo No te preocupes por mi, estoy en otro lugar Donde no existe sufrir, solo la felicidad No quiero verte llorar, ansioso te esperaré De tu lado nunca me iré No te preocupes por mi, estoy en otro lugar Donde no existe sufrir, solo la felicidad No quiero verte llorar, ansioso te esperaré De tu lado nunca me iré Bueno corazón, me despido Hoy hay fiesta en el cielo Porque muchos vienen a encontrarse con sus seres amados Y quiero estar presente Para saber la alegría que se siente Cuando abrazan a alguien que dejaron en la tierra Pero tú no te preocupes Aquí te estaré esperando con los brazos abiertos Nos vemos pronto No te preocupes por mi, estoy en otro lugar Te preocupes por mi, estoy en otro lugar No me iré No me iré No me iré No me iré Ha que estaré Te esperaré No me iré No me iré Ha que estaré Te esperaré ¿Qué?